Yo me voltea si tu tío te esta metiendo la verga ni man Si eso, eso si me ha pasado, eso si Que dijiste no wey Mejor ve a crimsix, a shorty A no, a shotsy Chen, el puto chen wey CHEN CHEN GUANQUI CHEN CHEN TAN TAN COCA COLA ESPUMA Ehhhh Cсятán la coca chene oye que mira chen Tan la he olido jajaja este video es wey es un video de zom vampiro comme on estudien el campo de batalla Levitarles en el desastre Es el nero ese? El mismisimo nero? Simón, fueron arriba igual. Me arrojo! Me arrojo! Me arrojo! Me arrojo yo! No, 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 no. Me arrojo! Me arrojo! Me arrojo! Lo viste ese wey? No! No, 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 no. Uno está cortando conmigo. Si, estamos todos muertos. Recuperamos a Om, no? Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos. No, solo en el Home, solo en el Home. Si, no vas a ir en el Home, literal. Solo chill, todo chill. Date, 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 yo capeo. Ya se fue, ya se fue. Yo capeo, eh, yo capeo. No hay nadie en blanco, eh? Seguro? Cardia ya tiene arriba tambien. No creen que podamos jugar Home? Ok, 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 si. Hay dos o uno? Dani, es uno, es uno. Dani, lo pushas con cuidado? Escuchalo, ya, eh. Yo no en blanco, Dani, rieste, rieste. Voy, voy, aguantame, dentro, dentro, dentro. Yo se, yo se, jugamos por el, vente, vente Cardia. Va a caer, bebe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a jugar por ese, wey, sabes? Pero ahí metió el putazo de la vida. Metemos presión. No, 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 no. Yo les ayudo, yo les ayudo, bebe. Vamos otro. Le puedo dar cross, crack. Hay uno arriba, wey. Le van a querer tirar a huevo, eh? Te va a salir otro crack, le doy, le doy, le doy, le doy. Uff, casi. Cayo, 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 cayo. Le doy cross, le doy cross, le doy cross, le doy cross. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Uh, no lo pude matar, bebe. Son muy rojos los dos. Date, 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 date. Está un tiro ese wey, está un tiro ese wey, cayo. Un tiro, nero, 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 nero. Un tiro, nero, 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 un tiro. Cayo, ya, no puedo campear. Yo me voy a morir. 100%, bebe. Sí, vence, vence, hay dos en B. Puedes ni a su home, de hecho. Tengo a su home, tengo a su home. Ayudas el Limon, ayúdale, 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 ayúdale. Ya voy, ya voy, ya voy. Dimo va a llegar antes, Dimo va a llegar antes. Dimo va a llegar antes, Dimo va a llegar antes. Ok. Vamos para B entonces, vente, vente. Le estoy dando a ese wey, le estoy dando a Toxic. Increíble, wey. Ayúda Limon, aguantame, aguantame. Tiene un amarillo. Otro te va a dar de torre. ¿Te puedes meter, no te puedes meter? Métanse, métanse Cardia, métanse. Métanse Dani, métanse Dani. Uno por mid. Dale, 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 dale. Quítale, 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 quítale. Sigue jugando por él, sigo jugando por él. Un tiro. Me tiro de reaction. Voy a caer aquí, bebe. Por mid, por mid, por mid. Velo, velo, velo. Ok, ok, aguanta, pero es que tenemos otro aquí. No, me morí, wey. Dale cruz de U, dale cruz de U, Dimo. Está en blanco, está en blanco. Increíble, wey, que perdieron. Es feo que te le quedaste ahí, wey. No sabía que podías hacer eso. Sí. Nunca vinieron a quitar, wey. Ese es el mejor mod de la historia, wey. Yo voy a envidirse a mi home, wey. Se mete a B, wey, a morir en un trivia, wey. Bien. No, le iba a tirar, wey. Yo estaba preparado. Este joven moría, ¿sabes? Los invito a disfrutar esta verguiza. Ching, ching, guang, ching. Esta verguiza, ¿de qué dice este tweet? Ah, no, esta conversación. Oh, ya, con fire. Ay, Chelsea. Y Canelo. El Canelo dice que México es muy inseguro y que por eso ya no está viviendo aquí. El Canelo... Alvarego. Canelo es puto. Un balonazo de Cristiano, wey, en los huevos, o un putazo de Canelo, wey. Putazo de Canelo. Un putazo de Canelo, wey. ¿Has visto esas putas piernas, wey, del puto Cristiano, wey? Yo creo que Cristiano mata a Canelo, wey. De un vergazo con la pata, wey. ¿A dónde vas, Cardia? ¿A dónde vas, wey? Desapareciste el mapa, Cardia. No, 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 no. Voy por mid, voy por mid. A la verga. No, no, no subieron, no subieron. Tengo dos de hecho. Tengo uno en mid y el otro se está yendo a torre. Tienen solamente uno ahí. Uno está en sus babies y el otro está en torre. Demon, si se baja, me dices. Tengo el otro. Wey, ¿tienen a Neno para flanquear? Sí, sí. Me meto, me meto contigo. Buena, buena, buena. Tranquilos, tranquilos. Me meto. Nos cubres nada más. Me voy a meter a blanco, ¿va? Hacemos el setup. Te sales ahorita. Agáchalo, agáchalo. Yo sé, yo sé. Le voy a aventar stun. Es que no me va a dejar. Ahí está, ahí está. ¿Van a querer pushar línea, tal vez? Tengo esto. Te sales, crack. No, no, si tenemos o no. Ya se puede. Te salte, te salte, te salte. Te salte, te salte. Te salte, te salte, te salte. Wey, Dani empujo a este wey. No se puede salir. ¿Ya? Sí, empujalo, empujalo. Yo lo llevo, yo lo llevo. Tengo dos. Queremos su home, eh. Mira, está aquí aguantándome como pendejo. Si alguien me ayuda. ¿Le pueden arrepentir? No, no, no. No, no. La vuelta, la tengo una arriba. Si alguien me salte. No, no, no. ¿Qué haces? Flanquealo, Carly, flanquea el mío. No lo puedo matar. No, no lo puedo. Flanquealo, Dani, le estoy flanqueando. Caunch. Ahora sí lo flanqueo, crack. Ahora sí lo flanqueo, crack. Ok, lo tengo aquí, lo tengo en las escaleras. El resto. ¿Me ha pushado, crack? Sí, sí, sí. Ah, otro para home. Lo acabo de escuchar. Tranquilos, tranquilos, no se mueran. Demon, me ayudas. Demon, ayúdame. Dame cross, dame cross, demon. Dame cross. No, 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 tengo un Stoyce, ¿verdad? Voy a darle este güey. Ok, 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 ok. Ayúdame ahora sí, ayúdame ese BB. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Me disto para. Ahí estoy contigo, estoy contigo. ¿Helo? No, no, no. No, 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 no. No, no le puedo. Uno, uno. No, uno. Está un tiro, está un tiro. Hola, dale Carlos. Ya, yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Te doy Carlos de atrás, Cardi? Me hago, me hago para atrás. Me voy a quedar así, me voy a quedar. Me quedo en blanco, ¿eh? Sí, quedaste en blanco, Cardi, para atrás. Vendes a incluso el Javi, yo voy a cubrir a Dani de mi juego. Tenemos dos en B. ¿Van a brincar? Sí, van a brincar los dos. Ahí en el mid. Ching chang chang ching. Ah, no, era Ching chang, güey, puta madre. Y me voy a darle una lección muy merecida. King Day One, Green Fix, Kili. Ahí les va una historia para los que están en el stream, güey. Había vez un patito llamado Juan. Y ya, güey. No mames, güey. ¿Campo? No, escuchad. Había una vez un patito Juan, güey. Estaba caminando por la case. Y dentro se encontró a esa amiga, la gaviota, güey. Llamada Cardi B. ¿Gordi B? No mames. Esa gaviota ya la conozco, eh. Esa gaviota... Esa gaviota como que la he visto, eh. Y le dijo la gaviota al ching cheng one king. La D. ¡Uuuh! ¡La coca! Esa definitivamente, güey. Creo que ha sido... ¡Vienen cuatro! ¡Vienen cuatro! ¡Vienen cuatro! ¡Vienen cuatro! Sí, van a dar más. Ah, no más. Esa y es knife. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo les cubro atrás. Ustedes juegan por el de la Y. ¡Ven! 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 Yo morí arriba. Yo morí arriba. No maté al down, de hecho. No maté al down, de hecho. No maté al 1. No me dejaron down. ¿Crees que iba bien para B? Tiene el Ganimilk. El sniper está arriba. ¡Vale, Jesse, güey, se vino a matarme, va a B! Se pidieron, Cardia. Ah, no, ese es el sniper. Bueno, mató al sniper. No, 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 no. Ya no, no, no. Bloquearle la entrada. Creo que ya tenía dos, Cardia. ¿Tení puede cubrirme mid? Sí. ¡No lo cubre el mid, dijo! ¡Vamos por Blanco! ¡Miste a Blanco, miiste a Blanco! ¡Sí, sí, yo te cubro a Torre! Digo... ¿Tengo que ir a la entrada? Que no vayan homes nada más, ya, ya, cubre homes Dani, Dani, cuida este este pendejo Vámonos home, vámonos home Entonces voy a rodear por su lado, ¿no? No, 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 no fue A la verga, no, ya morí, ya morí, ya morí Estoy bien, tal vez crack te puedes pasar conmigo Uy, juega por, juega, no, tal vez Bueno, no, 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 vamos a morir, vamos a morir Sí, 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 sí No sé, no sé, sí, no saben, no saben Hay uno en nuestro home, de hecho, sí, sí, sí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí voy Me lo marca De lluvia izquierda, me abre izquierda Bueno, uno por mid Yo no por mid Hola, gánsela, gánsela Estoy regresando por sus babies One shot, one shot, cardia Bueno, cabrón ¿Sobre sus babies? ¿o qué? Vuelo, valo Le doy cracks, le doy crass también Estoy solo, güey ¿Cuántos tienes, crack? Dos, dos, dos Tengo free B, tengo free B Tengo free B Ya morí, ya morí Tenía dos Sí, 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 sí Cúbreme, cardia Ya va uno por arriba Tengo uno que me va a pelear, de hecho, eh Me va a ganar el lado izquierdo Sí, sí, yo te ayudo Yo te ayudo, yo te ayudo Va a pushar eh, va a pushar Noventa y nueve Ya va en torno y está una niña, creo que no Van arriba dos contigo, te van a pichar dos Fuck, no le vi, no le vi yo cabrón Que pedo que salto Nero wey, hizo la cosa mas rara de todo el mundo wey Hay que cubrir el home? No, no le vi wey, increíble No, no hay pedo, no hay pedo, te lo juro que Nero hizo la cosa mas rara Wey, Chile yo voy para B, neta No creo que haya, que sea Word ir allá Si, si, si Si, hay tres acá en home, de hecho Necesitas tocar, necesitas tocar, necesitas tocar No, no toca No, Daniel ese wey necesita darle lancer wey Wey, si viste, si viste como rodó, de la cobertura Si, si viste como rodó, pero tu sabías que te iba a tirar el stun, te hubieras hecho para atrás wey No, de ahí, pero estaba bien, estaba bien porque se la estaba jugando a daño, sabes? O sea, el pedo es que el wey rodó así de la nada, se aventó un rode bien exótico, cabrón En la siguiente ronda No, pero yo no digo de eso, o sea, cuando rodó el pendejo del cubo wey Que pedo que se aventó un rode bien exótico wey Ya no alcanzo a ver, me topo un pila O sea, el pendejo se abrió hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho mío, pero... Pues saltando wey, o sea, yo dije wey, ya lo mate Ni de pedo Ya No, no, no Igual yo había matado en esta el mío arriba wey, eso fue ronda troll mía Siley wey, el puto Siley Voy arriba, voy arriba, ya sabes que hace el ritmo con la descarga ahí Ey, veanme, 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 veanme Van arriba, no, no, no la vi Nero es el mío Van a empujar, van a empujar a mí, van a empujar a mí Ok No, 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 rodearon Oye, estoy flankeando, escuchen, estoy flankeando a Gary, dale a Gary, dale a Gary, dale a Gary Sí, estoy flankeándolo arriba Me morí en el Hunter Hay otro, güey Ya, tienen 3 Atrás, atrás de ustedes, les llevo otra mano Ah, llevo a matar a Nero, tengo 2, bebé Buena, Dimon, a la verga, te la pelas wey Te la pelas wey, al chile Llego, llego, llego Llega otro Lo tiene muy rojo, eh, lo tiene muy rojo, wey Chocada la verga, wey Estribi, estribi tú, llegamos Déjamelo Yo le estoy cubriendo miss, tranqui, tranqui, tranqui Yo te lo dejé Como que quiere un tercero, wey, les voy a ayudar a sacar estos kills Aguanten, aguantenme, aguantenme Yo tengo un tercero aquí, ve el tercero, ve el tercero El otro debe estar en nuestro homa, wey, wey O tal vez en B escondido por aquí Va B, va B, va B Oye, Timon, ¿me cubres? Si, si Yo también salgo a B Le pegue Dani, le pegue Sniper Estoy contigo Kare, sí, está aquí Está aquí, está aquí Vete, vete Nos estoy flanqueando, nos estoy flanqueando No, no, aquí estoy, aquí estoy, confía Altrás de ustedes, vean al Nero Wey, te lo juro, tengo todo el cross, veanme, veanme, veanme No, no, ven a Nero No, wey, es que le hiciste hecho, wey, hiciste pasas de verga, cabrón One shot de ese puto El otro va para ver contigo, wey, me te va a brincar crack, ya mismo Va en torre Una, 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 una Increíble, wey Wey, para ver si fue atrás nuestra, wey Nuestra leaba nuestra masiva, wey Al chile Nos quedamos home, yo me voy a quedar aquí en U, veanme, veanme Dale, dale, de arriba, dale Vean Nero Vean Nero, vean el pendejo de Nero Alderon, Alderon, el otro también está rojo Van a pushar los tres El otro está un tiro también Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro ¿Puedes jugar por Isla Cardia? Se lo juro, está un tiro, wey, a la verga, ahí un segundo Ya vi, ya vi, ya vi Dale, 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 dale Dale cross, que no avance ahorita Van a venir dos, la aguantamos Ya estamos aquí en zero home, nos quedamos abajo, wey Vente Tienen dos, tienen dos, tienen dos, eh No, en amarillo Ok, ok Wey, que pedo con esto, wey Tiro del swing No rojo el de arriba, eh Me voy a salir, Cardia ¿Te puede salir, bebé? Vamos con un no ¿Estás apoyándome a mi? ¿Vámosle? Yo morí, eh, yo morí, yo morí Bueno, claro No había nada, wey Ah, se volvió loco, wey, nice Buena La primera partida del día de esta troll, eh Una victoria impresionante ¿Puedo que me lo activo? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mis perras? Ah, vayan a ver la Vayan a ver la pro league de De coa a tu culo Está crimsix Versus Chen ¿Es quien Chen crack o no? ¿Qué pedo? Si me di un chingo de hambre ahorita de la nada, wey Neta, wey Dani, tú Ya hace falta que te vayas a dormir, wey Te voy a decir por qué, wey Eyyy ¿Yo sí hago walvos? Últimamente estoy haciendo más walvos, no? Últimamente sí Últimamente te hago picar el culo, wey Últimamente me pico el culo, wey Cada vez que me muevo Es que ahí yo no puedo hacer nada, wey, porque me stonean, wey ¿Quieren que me quede siempre hasta atrás? ¿Está bien esta? Ah, que peleo en la hiela, verga No, ellos no pelean en la hiela No, voy arriba, voy arriba No, no pelean, de hecho tengo uno arriba De hecho tengo a Nero ya, viéndome acá Tengo el huensho del granadero Tengo el huensho del granadero El mío está de su lado, eh No puedo ¿Él me va a llegar con ustedes con la insta en tal vez? No, no llego, no llego No sé cómo no morí Le doy gracias a Jesucristo Me voy de aquí ¿Ya están ahí? ¿Se abrieron todo hoy? Dani, te voy a dar lances y te llaman por ti El sniper me está viendo, de hecho Se voy a morir aquí No, no morí Voy a morir por este break, ¿va? Hay una rata por aquí, que era que viene por la choque Ok, ok, ok Me dio, me dio, me dio Voy a morir Dana, déjalo, déjalo, déjalo Llámate, vamos a otro Dana y te ayuda Ok, ok Tengo tirado Uh, me pedo, jueguen a 0-up No van a poder No, eh, el sniper está en home, pero no Es que están los dos en home ahorita en este momento, de hecho Sí, 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 es Gary Ahora sí van home Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Quién es el sniper, güey? Ni sé Están haciendo bait, eh Como que quieren ir, pero a la vez no ¿Se lo cambiaron o no? No, yo tengo dos Yo tengo otro, ayúdme Ayúdme, ahí tienes uno crack Estoy de cross, estoy de cross, tranquilo Pero no sé dónde está el sniper ¿Dónde está el sniper? ¿Dónde está el sniper? ¿Lo ve? Estoy dándole, estoy dándole, estoy dándole Ah, está en su torre Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es Gary Dale, 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 dale Bueno, sube atrás de ti, güey Está un tiro, güey Fuck, el sniper está un tiro ¿Qué puede ser para atrás, crack? ¿Buena crack? No, 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 no Voy a pelear esa madre, güey, aunque me tembole el sniper Es 2-1, es 2-1 Es 1-2, son 2-2, ok, ok, ok Son 2-2, son 2-2 El sniper está en su torre, eh Llegamos, llegamos Está el tiro, eh Está el tiro, eh Pero está el tiro el otro Voy a caerío ahora Velo, 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 velo Estoy con ustedes, estoy con ustedes Voy a caer, Riemann, voy a caer Vale el sniper, vale el sniper Mata al lado, mata al lado Tiene 4, tiene 4 Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Voy a caerío Ay, voy a caerío, ay, voy a caerío Ay, voy a caerío, ay, voy a caerío No, ahí me mató 99, 99, el counter Son tres ahí No, no puedo hacer nada, bebé Cuéitelo, frutti Está el sniper ¿Qué desmadre pasó ahí, wey? Ya morí, ya morí, ya morí Ya morí Pero va a salir sniper ya, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí Va a salir, sí, va a salir sniper Voy hasta a flanquear, crack, eh Y vamos 4 a la verga, wey Ah, no, ya no nos va a dar tiempo No, 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 sí, tiene razón Tiene razón, tiene razón Voy contigo, Demon, eh Fuck it Venga, 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 venga Hay que ganar esto Estoy contigo, yo estoy contigo Pero háblame, háblame, háblame Van a hacer dos, eh Bien, sniper, eh Me estaba esperando aquí Ay, wey Es que... Ay, wey Increíble ¿Sabías que estaba ahí? No, es que... No sé Es que era que salíamos acá Era obvio Bueno, y me pedimos de gran Ay, perdón Pero como quieras creer que hizo tiempo ya No, pues no tiene nada que asistir al tiempo, wey Ah, bien, estamos bien Está bien, no O sea, tú y yo debimos de haber sacado ese 2v1, pues Nos dominaron Una derrota Ay, que hueva, wey Diamante, me dejen mis tiros, wey Ven, toma agua, wey Porque no mames, necesito yo un palido Jeje, voy a tomar agua, wey Ay, pongo en armas, espérame Ay, pongo en armas, espérame Ay, pongo en armas, espérame ¿Qué pedo? Llego toda la caballe... La pinche carrocería, wey Ahí, wey, en esta ronda, wey La pinche, eh Pues yo tiré a uno, le metí un brazo a otro, wey No es que nos estábamos cayendo, ¿sabes? Estuvo bien ugly por eso Es que... no sé Porque yo te paré y creo que luego yo me caí, ¿no? A mí me dio dos bodies, wey A mí me dio dos bodies Ah, ahí llegué No puede ser nada Maté a uno Vamos arriba Arriba, arriba Pero ahí hay que darle... Ojalá, miren Ellos van a querer agarrar la incend, wey Yo voy a llegar con ustedes, Edu Hay que hacer un push ese Mero va a pensar que lo voy a flanquear o algo así, te lo juro Yo estoy con ustedes arriba Hay que pushar, wey, heavy Tienen incend, wey, no la van a aguantar Venga, 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 venga Pushar Toxic, Toxic, está un tiro, Toxic, está un tiro Cayó Otra playa, ¿dónde? Velo, 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 velo Quemó Hay uno acá arriba ¿Este es el sniper? Hay uno más arriba, otro más arriba Es el último No, one shot, one shot, bebé Bien Uy, eso tiene que doler ¿Vas ir a tricap? Eh, no ¿Ao sí? Por ahí va a Dimon, wey Hay que decirle No puedo ir, bro, te van a salir todos Qué malo este, wey ¿A dónde van? Ahí se quedaron Ahí se quedaron No saben qué hacer Tienen como tres o cuatro para acá, wey Esa marca, esa marca, esa marca Van tres, van tres Vienen los cuatro, no Vienen los cuatro, crack Vienen ahí, no Los flanqueo, los flanqueo Mira, hay uno arriba ya Son cuatro Son cuatro Flanqueo, los flanqueo, los flanqueo Los flanqueo Bueno, esa marca, esa marca Güey, arriba, bajó Están llegando, eh Están llegando entonces One shot No, 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 no Bueno, no, no Ya no llega, ya no llega Oh, la verdad Qué leyenda, wey Ustedes nos dominaron con mucha habilidad Viene a rato, como un año que no agarra al sniper, wey Todo bueno, esto bien Resi, que el mejor del mundo es Resi Y con Wami Van Weyer, wey ¿Por qué le quieres jugar a mi bebé Resi, wey? ¿Qué te pasa, wey? La perro, eh Vi que comenté en el chat, wey Resi Es que siempre Resi ¿Has de cuenta que le decíamos? Bueno, él siempre decía El mejor del... del... del mundo Decía El mejor del... de los mundos Algo así, le decía No, Resi, tenías que decir El mejor del mundo Siempre lo llevaba con su inglés Dice, who said that? I like free money Jajaja Capa de pulso Wey, voy a ir a mid en esta, ¿va bebes? A ver este card, este stone, este stone, este stone ¿Sigues tú? Tengo a uno que me está cubriendo el flank, de hecho, es nero, velo Es uno arriba, de hecho Es el último, creo, ¿no? No, 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 es el segundo No tengo a one shot Te ayudo, te ayudo, Duny ¿Te doy todo el color? ¡Ja! No, one shot, atrás tuyo Demon One shot, te lo juro One shot Bueno, yo también, tené 99 ¿Te van a ser 2-1? Más 2-1 Ya morí yo, ya morí yo Salte con el sniper Yo te voy, intento Lit, 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 lit Si se puede Estamos bien, estamos bien Son 3 en E, ¿eh? No, no puedo, no de Sniper Ok, 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 ok Son 3 en E Mamis, cabrón, ¿qué pedo? ¡Tate! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, no quiere ¿What? ¿Quién ha dado por los otros 3? No, no, no Ah, pues ya vale así, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Por qué no estás muerto? Ani, ayúdame Está rajo ese wey Y se está quemando el de atrás ¡Está un tiro! ¡Está un tiro, demon! Dale un tiro, dale un tiro Porfa, 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 porfa Lo matas, wey Cuál ¡Cac tiene one shot a uno ya! ¡Buena kill! ¿Qué? Están 1-shot los dos, están 1-shot los dos, te la das, están 1-shot los dos. No, pues ni 1-shot, cabrón, le acaba de hacer dos tiros a ese perro, güey. No, pero yo vi que cara le metí una vergüenza de tu vida. Las armas, las armas, míralo, mira esa kill, mira esa doble, papá. ¿Ah? Predictive. Yo me quedo, vete, vete, vete. Uh, hay uno en E, máximo E. Yo le dije para donde se rote, yo le dije para donde se rote, eso no en baja. Ajá. Vamos para ahí otro, un segundo. Ah, aquí estaba en mi cara, güey, ya me mató. Wow, puta rata asquerosa. Tengo una kill, creo. Creo que tengo una kill. Tengo dos en E, te suben dos, te suben dos. Te voy. ¡Está el puro Nero! ¿Le puedes ver a Nero? ¿Puedes ver a Nero? No, 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 apenas doy con crack, apenas doy con crack. Oh, morí, bro. No sé. Espera donde está. Descapé, descapé. No, no la ye. One-shot. No mames, 80, bro. Sigue rojo, eh. Lo sigues teniendo rojo, crack. Uh, casi, cabrón. Sí. Estoy para allá, estoy llegando, estamos llegando. Van a tener tres, aguántenos. Tres, tres. El de adentro, el de adentro. Down. Buena, buena, buena. Yo les cubro, yo les cubro. Aquí estoy con ustedes. Háblame. Me va a matar este wey, me va a hacer cagada. Sí, 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 sí. ¿Lo puede dar? ¡Mata a Gary! Me pusho atrás, flanqueándolos, flanqueándolos. A la mía, cabrón. Ah, no, es Nash, es Nash, es Nash. Ok, ok. Se llega otro, me llegó para estar de home. One-shot. Ok, no hay pedo, yo llego a home. Y vayanse a home ustedes. Yo digo que ni capé, ni que Dimon ahorita salga, eh. Ok, no, sí capé, sí capé. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Yo sé que vale la larga esto, pero ahí estábamos pendejeando, wey. Ahí ya tenemos la gunfight ganada, tenemos un for B2. Ahí está el calado, wey, que hay uno arriba. Y por eso los encerró al sniper. Estamos bien, estamos bien. Ya habíamos ganado la gunfight también, no? No, me hice un blanco ya para salirme, wey. ¿De qué hablas? Pero sí habíamos ganado la gunfight, la inicial la ganamos, no? No, no, en la otra no le di. No le di de blind. En la inicial, en la inicial. En la inicial yo, yo, Cardi y yo matamos a uno. Por eso yo maté dos, yo tenía dos arriba, maté a uno. Y otro me mató y le pedí el calado. Sí, pero es si Cardi era blind. Wey, ¿no quieres robarse el sniper? Nada, ni de pedo. Te puedes robar. ¿Por qué ese wey trae insane, wey? Me lo puedes robar tú. Me lo puedes robar tú. ¿No quieres robártelo tú, Cren? A la verga, te lo quedas. Si quieres. Me lo llevo. ¿Te puedo aventar o no? Ahí que está viendo uno, Cardi y yo también una Stun atrás. Y vamos los cuatro. Si quieres, Dimon, ni agarres. Bueno, si agarra la choque, wey. Si agarra la, si agarra la. Yo te lo estoy haciendo de crack para que no te ordenen. O sea, si no puedes, también dilo, pues. No hay que regalar la ronda, ¿sabes? O sea, como que dime que está rojo o algo así y te sales. Y ya jugamos por otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? Quiero saltar, ya estoy枯. ¡Ahí, caí, caí! ¡Lo tienes que parar, lo tienes que parar, bebés! ¡Me pongo, me pongo, me pongo aquí! ¡Van a puñarnos, van a puñarnos, bebés! ¡Va caer! ¡Vamos a ayuda, necesitamos ayuda! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Te paro, bebés! ¡Te paro, te paro, te paro! ¿Lo tienes que ver? ¿Lo tienes que ver? ¿Lo tienes que ver? ¿Lo tienes que ver? ¿Lo estás? ¿Lo tienes que ver? a la verga si no mate por favor el mejor we te va a matar yo voy a caer yo creo que no va a mi come con recta yo voy a caer eh crack 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 velo 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 ah el acabo el free kill otro arriba yo creo que no esta en su mapa no se que pedonero a la verga no le pegue pero a su puta madre we creo que no lo deje ya que ese terreno hay que ganar yo me quedo de nuevo hay que ganar este pedo no quieren regalar arriba wey defendemos aqui abajo me bajo ahorita me bajo pero quiero ver si puedo matar o no si estamos bien yo al cuadro yo me puedo salir de arriba sabes osea aunque lo ganen te lo juro me salgo me salgo creo que van a ir por mi creo que van a ir por mi van a hacer un fake fíjate fíjate ya esta buena kill no 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 te menti son 3 me sali tranquilos tranquilos nos jueguenla bien los de nosotros te pueden dar de arriba acuérdate un tiro 3 aquí 3 aquí yo tenia 3 yo tenia 3 bebe yo voy a su home yo voy a su home me mamaste estas bien yo salgo contigo cardia no te mueras en ese 1v1 bebe yo salgo contigo hay pedo y literalmente crack tiene va a tener 2 y ahorita vamos para E tranquilo estamos bien tenemos que sacar esta kill tu cardia aquí esta arriba la U te esta viendo eh se hizo hasta tras lead se hizo hasta tras y crack todavía esta en su home esta haciendo tiempo we y crack se recoo eh dale al cubo dale al cubo si 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 gary wey como me esta viendo a mi hijo de su pinche en puta madre me seguia viendo a mi dando la vida wey por eso es que no me asomaba aca que mentira de juego wey me ganamos gracias al cielo wey yo tengo que ir a orinar eh por un espagueti tengo que ir a comer wey y a recargar energias cabrón pero ya vas a volver wey no vamos al ultramapa falta el fundacho a mi ya pero a veces si hay que jugárselos en serio wey ya chile ya me quiero ir a la verga también me voy a dejar de hacer mamá que creo que nomas he dormido 2 horas wey vete a la verga siento anal wey y luego no se wey no les pasa que cuando comen y luego luego se